Música ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! Chavales, hoy se viene la maldita gorda al canal porque, para empezar, tenemos una tirada extra, ya que el Timmy deleteó en el gimnasio anterior. Es verdad, qué cabrón. Es verdad, no me he acordado de esto ya, ¿eh? ¿No os acordáis de eso? No, la verdad es que no. Es un recuerdo malo que he borrado. Pues yo sí, ya está recuerdo, pa' que lo sepa. Así que hoy tocará Team Flare, ¿verdad, chavales? O sea… Hoy toca la fábrica de las Pokébol, ¿eh? Hoy toca fabricar… Las Pokébolas. Esto es malo, ¿eh? Esto es malo. Yo me acuerdo de esta fábrica. Sí, sí. Bueno, pues nosotros vamos a tener una carta extra pa' joderles el episodio a estos, chavales, no hay problema. Ya, este episodio es chungo, ¿eh? En cuanto a cartas… ¡Hablando de cartas! Hablando de cartas. Hemos hecho nuevas cositas para la ruleta. Ruleta en pantalla… ¡Pum! Bueno, vosotros sabéis que normalmente, cuando termina un gimnasio, metemos cartas nuevas. Esta vez, hemos seguido avanzando en la ruleta, pero sin meter cartas nuevas. Hemos eliminado todas las vergas. Es decir… Hemos quitado mierda, ya está. Bueno, a ver, tampoco son las cartas que hemos quitado. A ver, el mágico se queda, ¿vale? Bueno, hemos quitado la mayoría de cartas que no son demasiado útiles. Es decir, hay muchas más probabilidades de que toque lo que toque sea jodido. Exacto. Y para próximos gimnasios, aparte de añadir nuevas cartas legendarias que me estáis poniendo en los comentarios y que ayudan un montón para hacer nuevas ideas, vamos a ir quitando también más cartas y cada vez van a ser más tochas. Van a desaparecer cartas tochas, pero es que entrarán algunas que serán ya tan tochas porque van a ser imposibles de salvarse. Josu, dale a Balajar que tenemos cuatro cartas legendarias de una. Ah, ya ve, ya ve. Es que claro, la hemos metido de nuevo y… Ya está Balajado, aquí no hay trampa… Vale, cartas que hemos quitado, ¿eh? Cartas que hemos quitado, que da igual si Josu no la quiere poner… Hablando de legendarias seguidas, eh, dale a Balajar que tienes tres. Cartas que hemos quitado fácil, el atibusteo porque está el sin estado, el sin estado es mejor. Hemos quitado también lo de tirar una poción, también lo habíamos quitado, ¿verdad, chavales? Josu ha barajado como una polla, tienes tres cartas. Pero no… Mira, venga, venga, venga. Vale, vale, vale. ¿Sabéis lo que nunca hemos dejado de hacer? A mí también me sale, a mí también me sale. ¿De qué? Robaros Pokémon, robaros Pokémon. Vaya, amigo. Sí, sí, sí. El tradeador, el tradeador lo llaman este, chavales. Tened cuidado, no muráis porque ahí sí que se va a venir una roba increíble, ¿eh? Vale, pues chavales, como tenemos que tirar cuatro cartas y nos va a tocar algún más dos. Venga, dale. Cuando tirarlas. Dale. Modo rata, modo rata activado, modo rata activado, veamos que sale. Venga. Abre para apuntar, ¿eh? Tres, dos, uno, let's go. ¡Dale! ¡Allá vamos! A ver que me toca, venga, adiós. A ver, 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 a ver. ¡Bueno, bueno! Óscar Brocas lo tienes, ¿no? No está nada mal. Vale. Vale. ¡Ojo, espérate! Vamos a ir apuntando en un… ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acabo de abrir un panel de control de algo raro. Vale, vale, controlado. Técnico informático. Ya está hackeando en lo que… No, no, ya está, ya está, ya está. Arregla, arregla, perdona. La tiene, no, bro. La tiene. Se está añadiendo caramelos raros. ¡Bueno! ¡Vale! Segunda carta. Vamos, tres, dos, uno… Ay, qué bonita esta ruleta. Qué bien hicimos. Está preciosa, eh, en verdad. ¡Ojo, ens, apunta! Vale, eh. ¡Bien! ¿Qué cojones era esta, bro? ¡Oh! ¡Está bueno, está bueno, eh! Ens, ens, a nada de la anterior. No, bro, esto es sabotaje suave, eh. La anterior. Hostia, la anterior, eh. Es como un traba hoy. Se van a garchar, se van a garchar. Bueno, tercera, cuando queráis. ¡Tercera! ¡Para ya! Let's go. Vale. A ver qué sale, tíos. Tiene que tocar algo extremo, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Idale! ¡Puta madre! ¡No! ¡No! No hay ninguna norma que diga que esto hay que… Que cabrón es. Llegad a punto, llegad a un pixel más, bro. Un pixel más. Un pixel más y me… ¿Cuál ha sido la primera que nos ha tocado, Zen? La de… ¡Hermano, tienen un Giovanni los cabrones fijos! ¿Qué tienen? Creo que tienen un Giovanni porque está preguntando cuál es la primera que nos ha tocado. Nooo, tíos de puta. ¿Y eso para qué lo preguntas? Pero Ens, Ens, ¿por qué has tirado solo dos? Porque el Joshua tiene cuatro. Ah, vale. Entonces va a tirar la última jugada. Pero era que ellos tenían una más, no que nosotros teníamos una tirada menos. No, no, no. Pero vais a tirar… Yo he tirado tres. El dos. Ahora tiramos la última. Ah, vale, coño. Yo qué sé. Digo, por eso… O sea, ¿no? Vale, vale. La última. A ver, se puede hacer cosas con estas cartas, en verdad, eh. Sí, sí, sí. ¡Hostia, qué cartita es! Tres, dos, uno. Le damos. Me voy a esperar al final del episodio a ver cómo va. ¡Dios! Al final del episodio ya veremos qué tal. No, no, no hay ninguna normal. Vale, bueno. Vale, 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 vale. ¡No! Va mojón. Vale. Vale, vale. ¿Las tienes, no, Oscar? Las tengo, tío. Pero son muchísimos sabotajes para unos tiros, en plan, pin, 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 pin. Sí, tranquilo, tranquilo. Tú sabes que primero tienes que empezar tirando algo, algunas cartitas. Sí, vamos a tirar una para empezarla. ¿Vosotros habéis tirado todo? Eh, sí, ya las tenemos todas. Así que podemos, podemos, podemos sabotearlo ya un poquito. Podemos empezar a sabotearnos. ¿Queréis tirar primero otro para ir a tirar algo o no va a tirar nada? Sí, vamos a tirar una. Sí, vamos a tirar una. Antes de empezar, poción extra. Super guay, podemos tener una poción más. Vale, me interesa. Perfecto, perfecto. Me interesa. Vale, pues yo voy a tiraros el antipociones. No podéis poner esto en capítulo. Me cago en mi puta madre, tío. Increíble. Perfecto es. Increíble. Vale. Y por último, me gustaría ver vuestro equipo Pokémon. No. Sí, sí, sí. Enséñalo Zen, que sabemos que te gusta mucho. Que tenemos un medacán, Ascan, creo, ¿no? Por ahí, sí. Sí, Dios. Ay, qué pena, qué pena. Elige tú, elige tú. Elige tú. Mira, ese... El... Uy, está el Salamis también, eh. Ahora sí que les puede, ¿vale? ¡Deja de un kilo de salamis por una vez! ¡Señor, por favor! El Cantacán es mega, Oscar. Pero escúchame. A lo tonto este hijo de puta, el Florge... No me como les carrea. El Florge da puto asco, porque es igualero, eh. Les carrea que flipas, hermano. Pero es que el Cantacán también les va a carrear, tío. El Salamis pega muy duro, eh, bro. Tenemos equipo, tenemos equipo. Elige tú, elige tú. Venga, eh... Chavales, decir un número del uno al tres. Dilo, dilo. Vaya. El dos. El dos. Vale, pues ese es el... El Cangascán, Oscar. La mega fuera. ¿Le quitamos el Cangascán? ¿Te parece bien o qué, Oscar? ¿Pero qué tenéis, pero qué tenéis? No, no, no. Tenemos un vetado. Pantillate en la puta de la cara. Por eso estaba pensando, saldame el Cangascán. Me interesa. El Cangascán fuera que la mega. Tenemos otra mega en el PC. No, hijo de puta. Creo que era en verdad era el Florge. Aquí creo que era en verdad era el Florge. A ver, decidió. El Florge, Oscar. Venga, pon el Florge fuera. Venga, da igual. Florge. Vaya. Venga, Florge. Que toca los cojones. No, no, no. Estos no nos van a gualear. Estos no nos van a gualear. Mete al Crobat. Por ejemplo. No guales tanto. Es que la han carreao mucho los dos. Sí, sí, sí. Es que el Florge es el que lo aguanta al final. Se vio un episodio jodido, la verdad. Se vio un episodio jodido. Porque hoy el Team Flair... Cuidado, eh. Tenemos una legendaria para gastar, eh. ¿Cómo? Tenemos un... Cállate, cabrón. Uno de legendaria. Serán putos. Espera, Oscar, que lo están diciendo para acojonarnos, eh. No, escúchame. Os doy mi palabra de que tengo una buena legendaria para gastar. Hijo de puta. No van a robar, no van a robar, no van a robar, no van a robar. Pero quizá la gastamos... Quizá la gastamos en otro episodio. Decidme, por favor. Ah, hostia. Nosotros tenemos una captura extra si toca capturar, eh. Que lo tiramos al final del episodio anterior. Creo que no, creo que no, eh. No toca capturar tampoco. No, no. Así que saco... Bueno, la tendréis para siguiente, ya está. No, porque es que la ha fabricado muy larga, tío. Escúchame. Un señor con gafas persiguiendo a un niño, eh. Cuidado. Eh, oye, bro. Toca pegarle. Toca pegarle al señor de las gafas. ¿Con quién hay que hablar con los niños aquí, no? Vale. Le saco al meganium para tirar las pantallas. No, no, no. ¿Habéis metido a vuestro meganium? ¿Eh? Ah, qué ladrones. Ah, verdad. Tenemos aquí a Matiez. Tienen meganium. Tienen meganium. Tienen a Concha. Tienen al Pogo. Tienen a Matiez. Oscar, abro pantallero, abro pantallero. ¿Qué más queréis? Tienen cuatro de seis robados nuestros. Cuatro de seis robadísimos. Es que lo hacen la posta para llevarlos y joderlos. A veremos pantallero, pantallero. Le doy, eh. Vale. ¿Cómo? Pues me la comes, pum. No, vale, vale, vale. ¿Qué dice doble? No. Este no lucha. ¿Doble? No, no, no. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, ni te rayes, eh. Es que se viene. Hostia, ahí arriba hay un pavo, eh. Este sí, ¿verdad? Pégale, pégale, pégale ese, pégale ese. Pantallero. Amigo, llevas la cabeza de una pileta. ¡Se viene! ¡Tim Flair! ¡Primer combate de día! Buena, 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 buena. Buena, buena apertura. Yo soy la velocidad, la velocidad hijo de perra. Sí, sí, sí. Lo estoy poniendo. 125, ¿no? 120, 120, 120, 120. Vale, eh, no tenemos sorpresa, eh. Vale, es, es, no, no tenemos sorpresa. Oscar, danza un petalo, pegada de sorpresa. O aprovecho para meter un reflejo. Dale, dale, dale. En verdad. Venga, va, Kangaskanita. Venga, vale. O le pego, tío. Es que danza pétalo me… Dale, dale reflejo, dale reflejo. Es que danza pétalo me deja confuso, tío. Danza pétalo me deja confuso luego, ¿no, tío? Sí, pero cambia. Ya, espera, espera. ¿Somos más rápidos? Cuidado. Reflejo. ¡Y no mueve! Increíble. ¿Has visto lo que nos quita? Un Matiev nos ha quitado 12 PS. A ver, Matiev, que me quita bien. Venga, venga. Bien, chavales. Os quería agradecer de corazón el meganium, que es la polla. Vale. Vaya. 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 Uy, un mamacito. Se ha caído el louro, el louro, el louro. Sí, sí, sí. Tanto meme con la mierda del chico y al final… No, Óscar, 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 Matiev y que se suba al ataque. Ah, me gusta, me gusta la autoestima. Sí, sí, sí. Ojo, Macman. Es el matelísimo, bro. Es increíble, Matiev. Es increíble, Matiev. La ves puño incremento. Es la retrib… ¡Holo! Y estoy a más tres. ¿El cachorro bostea? Claro que bostea. Claro, si me des puño… Esto bostea dos veces. Sí, sí, sí. ¡Hoy va! ¡Hole! ¡Qué baja, increíble! ¡Sigue, sigue! Matievísimo. Bien, buena autoestima de Matiev. ¡Holo! Un puño de aquí. Hostia, Óscar, este nos parte de una machada. No, al Pogo le metemos un castañón de locos. Ah, hijos de puta. Ellos tienen al Pokémon bueno. Enz, retribución lo mata. Otro vuestro que nos querría, eh. Sí, sí. Estamos a más tres, cabrón. Y pegamos doble. ¡Oh! Escucha, vas de giga impacto o algo. Habéis destruido. Loco, te he dicho que había quitado los al Kangaskhan de los huevos ese. A ver, a ver. A ver, a ver. Espabila. Increíble espabila, eh. ¡Que no le mata, que no le mata! ¡Que no le mata! ¡Estamos tranquilos! ¡Que asco! Es que si lo mata, loco. Un crítico, venga, está loco. Oye, escúchame. Escúchame. ¿A qué nivel os tenéis? No sé. 51. ¿A qué nivel os tenéis? ¿Al nivel del gimnasio, bro? 51, ¿no? Vamos un poquito más. 54, puto. Vale. Hemos pillado mucho. Hemos pillado mucho. Poco se habla del flow que tiene mi personaje, eh. Poco se habla de que aquí hay algo bueno. Porque te lo has hecho tú, ¿no? ¡Oh! Rico, 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 rico. Pero aquí no hay nada. O sea, aquí no hay nada. O sea, están las pokeballs que se ven. Nah, es una pelopold de verga, eh, bro. Una turno. Sí, seguramente encontremos muchas pokeballs por el suelo. Me vale tres vergas también. Eso ahí arriba era una turno. Buena... Buena aportación... Buena aportación del compa Brock. Sí, seguramente encontremos muchas pokeballs. Óscar, no serás tú súper dotado, bro. ¡No! Dale, Dios. Me la he quedado porque no soy muy gilipollas, tío. Ya está, Dios. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arojo, rojo! Han cazado, han cazado a mi pana, han cazado a mi pana, chavales. Me ha ganchado la waifu. No tenéis huevos a retarla de arriba. ¿Dónde? Uy, nos hemos metido si querés. No se puede. Oh, vaya. Me voy para allá. ¡Cachis! ¡Vamos para allá! En serio, me toca retar a mí a la waifu esta. ¿Qué lleva? ¿Eh? ¿Tres cada uno? ¡Un Cameru! ¡Hostia! Ah, un bufalante. No, no, no. Estamos tranquilos, estamos tranquilos, estamos tranquilos, bro. ¿Cómo? ¿Con cuál has luchado? Que te has dicho que me ha cazado a una waifu de arriba, tío. Es un mega puño incrementísimo. El logro, el logro, el logro, el logro. El logro, el logro, el logro. El cangas cancarreando. El logro es bueno, eh. Sí, sí, sí. Pero voy a acabar de quitar el cangas can. No, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tengo algo pensado para ese cangas can. Incremento el cabrón. No. No, Dios. Escúchame, Oscar, Oscar. Vale. Oye, eso de que pegue dos veces está roto, eh, tío. Oscar, ariete, ariete. Mira, mira, mira. Te lo he dicho, te lo he dicho. Mira. ¡Oh, tío! Nos pega una verga. Vale, puño, puño. Supísimo rip. Ah, pero no podemos curar, eh. Más tres. Pero no podemos curar. No podemos curar. Eh… No, con objetos no. No, no. Si queréis curar fuera de combate, lo dejo. Pero dentro del combate no curas, por mi madre, que no curas, cabrón. O te pula esa visión. Sopeta, sopeta, eh. ¿Qué retribución es? A concha, a concha, a concha. No soy más rápido. Eh, espera, espera. ¿Cómo que no descunta aquel lento, cabrón? Qué bicho, qué bicho también, eh. Espérate, espérate. Que eres un megacangas, cancha. Vale, vale. Es Purugly, que tiene 200 de velocidad. Sí, Purugly es muy rápido, pero ese no. Pero el bicho al fuego le pega poco eficacia. Toma más tres. ¡Upa! ¡Ostias! ¡Uf! 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 Menos mal que no teníamos la vida esfera o algo así, eh. Menos mal. A ver, somos un mega. Vale, no, no se venga, no se venga. No se venga, no se venga, no se venga. Rip. Rip Zelgo. Déjalo, déjalo. Eh, sí, sí, dale, dale. No, 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 no. Se va a muer. ¡Dale, Rivas! ¡Dale, Rivas! ¡Dale, Claxal! ¡Oye! ¡Chavales, chavales, chavales, chavales! ¡Hostia! ¡No mováis, no mováis! ¡No mováis! ¡No mováis! Voy a tirar la carta del… Cinco segundos de silencio. ¡Ojo, qué buena! Me parece la mejor carta posible. Para los likes, eh. No, para que… ¡Cállate, Fekers! ¡Cállate, Fekers! ¡Cállate, Fekers! ¡Cállate, Fekers! ¡Cállate, Fekers! En este caso, cinco segundos para las suscripciones, por favor. Venga. O sea, se está llevando, Josu, todos los likes y todas las suscripciones, eh. Y ahora, chavales, se os importa 27 segundos para la membresía, ¿te imaginas? Ya… Doble filo. Bueno, Óscar… Cinco segundos para donarme por el chat. Óscar, como tenga contador… Le saco al Matiez tritural, pero como tenga contador y no lo mate, ¿qué? Yo creo que se lo mata, ¿no? El Matiez. ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Eh, bro, como no lo mate… Pero arriba, ¿no? Como pega, ¿no? Saca al Matiez, saca al Matiez, bro, ya, bro. Pero es que ¿qué hacemos, tío? Escúchame, ¿tienes ignorante de habilidad? No lo sé, es lo que va a venir ahora. Matiez si lo va a matar. Igual el Logro consula. De locos. Ignorante. No, porque ya hay Manto Espejo, bro. Chavales, chavales. Un bufet. Espera, espera, espera. Protección, protección primero, ¿vale? Para ver qué hace. El Rápidas con Audaz y en vitro. Este puto va a ser contador, tío. ¡Míralo, míralo! Contraataque. ¡No! Loco, loco. Dime que… Sácale al Pogo. ¿Vais a… ¿Vais a palmar? Loco, loco, al el Logro, al el Logro. Al el Logro que nos va a hacer contador luego, tío. Lo hacemos sur. Que tiene Manto Espejo también, bro. Bro, ¿crees que el Mati lo ha matado a un triturar? No. ¿Qué coño? ¿Le saco a Samuel y me meto reflejos? Sí, sí. No, si no puedes cambiar. ¿En serio? Escúchame, un triturar le matáis que está al 52 y 49. Que no, que no, que no lo vamos a matar ni de coña. No lo mata, eh. Que sí, tírale. Creo que tiene muchos PS este, tío. Yo creo que lo aguanta, bro. A la titular, yo creo que lo aguanta. Que no. Escucha, un Terratemblor, que no le quita media vida. Bro, bro. Que te va a pegar todo. Si te hace contraataques tipo lucha y el daño que le has hecho te lo devuelves por doble y eficaz. Ya. Al problema, al problema, al problema, al problema. Al poco corpulencia, al poco corpulencia. Bro, que luego no tenemos para pegarle, tío. Chavales, que no podéis cambiar. Tiene la sombra trampa. Tiene la sombra trampa, el cabrón. Fíjate, fíjate, que Alimmo no lo tiene. Fíjate que Alimmo no lo tiene. Que solo tiene sombra trampa. Al el logro, al el logro. No. Me cago en mi puta mano. Oscar, yo creo que ese Terratemblor no le quita media vida, tío. Que no, bro. El Terratemblor es stab, le vas a quitar la mitad de la vida justo para no matarle. Oscar, trituramos, trituramos, trituramos. Es que le hago, tío. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. Ataque X, ataque X. Ataque X, ataque X. Increíble, eh. Sí, sí, ya ves. ¡Ataque X, ataque X! ¡Qué buena, Joshua! ¡Ataque X, qué buena! Sí, 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 sí. El mate pastor, chavales. ¡Mierda! Ench le ha liado. Hijos de puta. ¿Qué has hecho, Enzo? Le ha liado. ¡Oh! ¡La de Wobufet! ¡La de Wobufet! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Eh, chétate, chétate! Cómeme los Wobufets. Jugo magníficamente. Lo mata, lo mata, lo mata. Lo matamos, lo matamos, no, bro. Cheta, cheta, cheta. Venga, hombre. No lo matamos hoy de la vida, eh. Qué llorones soy, Dios. Qué llorones, tío. Han sufrido menos mil y encima van de que son increíbles. Luego no lo matamos. Espérate que te toca a ti. Pon el cangajan, pon el culo del cangajan que de... Pero sí, me estoy chetando, me estoy chetando ya con el camero. Unos momentos después... ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! Y no lo podemos curar, Dios. ¡Venga, puerco! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, Oscar, ¿qué hacemos aquí? Rivas, Rivas, Rivas. Ir a curar, ir a curar, es lo que he hecho yo. Si ya está, si podemos ir a la parte final ya de la fábrica. ¿Se puede salir a curar? Pues no se sale a curar, ya no me acuerdo, bro. Pues... Eh, chavales, chavales, chavales. Pokehex o pociones, no me acuerdo. Sí, sí, sí. No, hostia, pero... ¡Que no puedo pirarme, loco! Sí que puedes, yo me he ido. ¿Dónde has salido tú, tío? No sé, pero me he ido, por eso... Ah, ah... Eh, esto... Todo para abajo, Josu, todo para abajo, Josu. Pero todo para abajo, le estoy tirando para abajo, tío. Dale al ordenador y sales. Cuidado, cuidado con esto, cuidado con esto. Vale, vale. Yo he salido sin ordenador, ¿qué me está diciendo? ¡Que tienes la salida justo al lado! ¡Pero que al lado, que ahí no se puede salir! Que sí, Josu, que es por ahí. ¿Por aquí dónde? ¡Ah, caro, caro! ¡Ah, caro! Ya, filo de puta, ahora sí entiendo, venga. Vale. ¡Unda cerchera! ¡Adiós! ¡Que asco, de verdad! Hermano, deja de botearte, tío. ¡Es golpe bajo a por dos! ¡Deja de botearte, tío! ¡Que das asco, cabrón! ¡De locos! ¡De verdad! ¡Que hijo de perra, tío! Si es que hay que saber jugar a Pokémon, chavales. A ver si golpe bajo a WoW, a ver si te funciona. ¡Es retribución! ¡Juega de a mi compadre! ¡Juegate a la retribución, que lo mata! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Eso, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡A ver qué ataques tienes! ¡Dale a luchar! ¡Oscar, puño y hielo! ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que le quita media vida. ¿A cuántos estáis a más dos? ¿Tú crees que lo matan, Oscar? No sé, bro. Es que esto es para hacerlo del principio. ¡Eye, cabrones! ¿Tenéis la amistad a tope, cabrones? No lo sé. No lo sé. ¿Y por qué, y por qué revinta tanto retribución? No lo sé. ¿Están llevados desde la cueva de la segunda medalla? No lo sé si lo sabe, si lo sabe. Sí, sí, está modificado, está modificado. Eh, Oscar. Sé que es verdad que igual el Poké Hex influye algo, pero... ¡Ah! ¡Puta y no lo dejaron, eh! ¡Qué hijo de puta! Pero lo van a matar. Estaba matado, pero lo van a matar. Eh, Oscar. Yo, Oscar, yo me la he jugado a tirarle puño y hielo, que le dejamos sin puta mega, eh. Aquí. Vale, pues me la juego. ¿Sí? Utilizo el decido movimiento, puño y hielo. Joder. Eso es. Y le saca 6 niveles encima. Sí. Venga. Venga, puño y hielo. ¿Sabéis algo? Lo va a matar, bro. El contraataque va con el golpe del pequeño, con lo cual no va a quitar nada. ¡Seguro! Espérate. ¡Ay! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡No! 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 Me ha visto mierdas este que haces ahí. Me cago en la puta. A nosotros nos hace contraataque turno 1, macho. Hermano. Hermano. ¿Qué es esto, tío? En verdad hemos sufrido. En verdad hemos sufrido. Pero bueno. Sí. Es algo más falso. Escúchame, que me enfrento al tabaco sin querer. Estoy bien. A ver, tío. Eh, bueno. Saco el logro aquí, eh. Con este. Joder, loco. Pero ese puede tener la piel seca, eh. No, lo voy a tirar psíquico. No. Que este es lucha veneno. Maquinación. ¿Por qué se está maquinando un Toxicroak? Espera, espera. Este lucha veneno. Vale, vale, vale. Chavales, chavales, chavales. Quietos. ¡Hijo de puta! No, que no van a joder. Quietos que tenéis delante a un Toxicroak con una maquinación. ¡Uh! ¡Hijo de puta! Y yo tengo una carta que puede joderos. Bueno, ¿qué va a hacer? ¡El dito imitador! ¡Oh! No me lo queréis. Pero te has metido al combate, ¿no, C? Sí, me he metido. Me he metido al combate. Pues tú, 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 tú. Juega tela mucho. Tú juega tela mucho que te va a maquinarte también. No, no, no. Dale, dale a luchar. Dale, dale, dale a luchar. Dale, dale a luchar. Dale, dale, dale a luchar. Dale, dale, dale a luchar. Vale, vale, un momento, un momento. Amnesia me parece muy potente ahora mismo. Sí, sí. Vale, 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 vale. Uff, hostia. No hay problema, Óscar. Nos ponemos a más dos en la defensa especial. Claro, esa es, esa es. No hay problema, no hay problema. Esa es. Vale, a ver. Vale, a ver. Golpe bajo, no. Golpe bajo es una mierda. Es hasta que se muera el Slowbro. O hasta que gane el combate. O hasta que ganéis el combate vosotros o nosotros. Pero si se cagan a Toxicrow, no pasa nada. Yo diría de tirar Surf por si tiene piel seca. Y tú y yo metemos puño hielo. Ah. Sí, para que te maquinen la cara a ti también. Va, va. Me gusta, me gusta. Dale, dale. Surf. Puño hielo. Piel seca. ¡Oh! Hostia, nada. Me envenena, me envenena. Me envenena, me envenena. No. ¡Ah! A ver, nosotros puño. Me envenena, hermano. Nos lo mata otro bombado, tío. Nada, nada, eh. ¡Oh! ¿Qué dices, tío? Crítico, congelado y doble golpe. Crítico, congelado y cachorro. Crítico, congelado y cachorro. Pero tú has visto esta suerte, tío. Crítico, congelado y cachorro. Se me acaba de suscribir a alguien a Twitch. Muchas gracias, chavales. Pero tú has visto esta suerte, tío. Chavales, que tenemos que suscribir gratis. Y aquí, si cambiamos de Pokémon, vosotros no cambiáis. Porque es nuestro turno de tal. Es nuestro turno libre. Vale, y nosotros tiramos turno libre, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espera, espera, espera. Espérate, espérate, espérate. ¡Para, para, para! Te salvo, te salvo, te salvo. Para, 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 para. Te salvo, te salvo, te salvo. Tiro la carta de ataques especiales. Solo puedo tener ataques especiales en este combate. Así que estoy obligado a cambiar. Hostia, qué buena jugada, hijo de puta. Hostia, qué hijo de puta. El mate pastor, eh. Vale, vale, pues entonces hay que cambiar igual. Vale, hay que cambiar. Rivas. Pero tenéis que cambiar al mismo slot. Vale, Rivas, surf. Nooo. Será el tercer slot. Pero... Pero es que era para salvarlo, bro. Sí, 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 sí. Samuel, Samuel, Samuel. Bro, que muere, que muere Samuel. Me gusta, me gusta, me gusta. Cambia a Rivas, cambia a Rivas. ¿Qué hacemos, tío? Era para salvar al nobro. Espérate, espérate. Que te salva y pierdes a uno mejor. Hostia, loco. En la garchada, eh. Y primer slot. A ver. ¡Oh! Mira, 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 mira. ¡Pum! ¡Voy! ¡Pum! Vale, vale, vale. Da igual, le van a matar un bicho. Dos de vida. ¿Qué os ha hecho? A vosotros ni os ha... Es que a vosotros, tío, no ha hecho nada. Calma, calma, calma. Eh, eh, eh. Primer slot. Ya está. No, no. Ah, bueno, sí, claro. Tenemos que hacer surf. Vale. Primer slot. Eh... Sí. Ha muerto, bro. Yo qué sé, tío. ¿Reflejo? Sí, va por ahí dicho reflejo, ¿no? Sí, sí, reflejo. Le matan a uno. No hay problema. ¡Joder! El di todos los cojones. Oye, ¿por qué Kwanza no tiene recuperación? Eh, no tiene recuperación, no. ¿Cómo que no? Lo he intentao, bro. Lo he intentao, bro. Tendremos que recordárselo, bro. No pasa nada. No pasa nada, tío. No pasa nada. He intentao, he intentao joderle, bro. Eh, Kwanza es más rápida, ¿verdad? No sé qué. Sí, Kwanza. O Alisea Terremoto, que también es más rápida. Sí, Alisea Terremoto estamos con el reflejo. ¡Qué penita, chavales! O sea, he dado cuenta. Joder, loco. ¿Has dado cuenta de que, como auténticos gilipollas, nos hemos puesto a luchar contra esto de que eran totalmente innecesarios? Esto tiene que excavar, tío. Esto no tendrá protección alguna mierda rara, ¿no? Grande mega evolucionando cuando no es necesario porque le matas de un golpe, te bajas la velocidad y a lo mejor te pegarán antes. Ya lo sé, ya. En verdad que… Como tenga puño hielo… No, 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 no. Lo tiene. Pero soy más rápido yo, tío, soy más rápido yo, hombre. ¡Uy! ¡Terremoto, terremoto! ¡Oh! Nada. Nada, muere, muere, muere. Como te haga protect. Loco, que la mega tiene más ataque que la normal. Ah, ya está. La mega tiene más ataque que la normal. Ahí está. Encima, vamos con… Se carrea, se carrea. Se ha hecho la olímpica de haceros cambiar aposta, eh. A ver, habéis salvado el logro, en verdad. Pero, pero… Sí, en verdad el logro está… Pero habéis perdido a un… Ya, tío, pero es que yo pensaba que salía otro slot que nos metía a pegarnos, bro. Era jugársela. Era o perder 100% el logro o jugármela. Joder, tío. Sí, sí. Está bien. Como jugada, está bien. Bueno, esto… Lo voy a cargar un poquito rápido esto porque… Vamos, dale turbo. Dale turbo. ¡Espabila, espabila! ¡Espabila, espabila! Métale turbo que se viene vaina. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Rip! Y por favor habéis congelado turno uno de un puño hielo y el cachorro lo mata con crítico. ¡Hermano! ¡Y encima! ¡No respira contra ataque el huevo ufe, tío! ¡Que nos hubiese devastado! ¿Pero qué es esto, tío? Nada, nada, chavales. ¡No podemos jugar contra la máquina, tío! ¡A la llorería! ¡A la llorería, máquina! ¡Venga, chavales! ¡Cortecito que voy a cambiar el Pokémon! ¡Ja, ja, ja! ¡Chavales! ¡Estamos listos para reventar el full administrador! Ya tenemos el equipo preparado, ¿vale? En nuestro caso hemos metido al Beta, ¿vale? Que es el full, eh... Adaptable full de mango va a pegar de locos como balón. Este es peda de locos. En verdad tenemos equipazo, eh. Tenemos equipazo. Un poco peligroso, pero equipazo. Un poquito de planta, ¿verdad? La verdad es que... La verdad es que... Confío bastante en este Kangaskhan sin mote. Así que tampoco hay... ¡Pito de puta! Te dije que teníamos que anularle al Kangaskhan, tío. Ya, bro. Yo que sabía, yo que sabía, bro. Es que como le ha carreao el otro hijoputa, pues se lo jodío. O sea, yo que sé, bro. Bueno, entonces entramos al admin. No, no, no os mováis. No os mováis. Preparaos porque toca ahora Mega Admin. No os mováis todavía. Pero Zen, tú tampoco. Nos va a robar, bro. Oscar, nos va a robar, hijo. O nos roban o nos tiran alguna mierda. Teníamos que haber hecho de poner un poquito de mierda. El ciego no, eh. A mí ciego no, hijo de puta, eh. Escucha, está todo controlado. Está todo controlado. Zen, cállate, cállate. Quiero decir unas palabras. Llevo tres contra uno toda la puta serie. ¡SAMOR! Estoy hasta la polla... ¡SAMOR! ¡No te creo! ...de que Zen esté jodiéndome siempre. ¡SAMOR! No la vas a utilizar, ¿no? Así que voy a tirar mi carta legendaria de hoy. No te creo, hermano. No te creo, hermano. ¡El Kangaskhan! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! Zen, quedas expulsado del team y... Eh... Bastante, bastante, bastante con motivo, la verdad. Y me voy yo contigo para ganar la serie, traicionado yo. Eh... ¡Cállate, hijo de puta! No, eh... ¡SAMOR, bro! Voy... A fichar... A Yosu. ¡Ooooh! ¡Me acabas de lanzar la carta del cambio de equipo! ¡Yosu! ¡Yosu! No, cállate, cállate. No lo de mi equipo. Eh... Yosu, ¿te apetece venirte al equipo que tiene 13 muertes de ventaja y ganar la serie? Eso no se pregunta. Óscar, bro, lo siento, pero hago las maletas y... ¡Yosu! 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 ¡Buenísima! Encima me voy con el matado de Óscar a perder. Espérate, hago por ti las cosas, te invito a los eventos y me traicionas así. Ya lo sé. ¡Bro, bro! Si yo te quiero mucho, pero hay algo que... que quiero más que ti, eh. Ganar. Perfecto. Acabo de decir que eres peor que yo. No pasa nada, eh. Bueno, bueno. Con tu copa que siempre me restrigas. Oh, he ganado en un chiquillo. Tranquilo, Óscar. Que yo también tengo al ganador en mi equipo. Tranquilo, Óscar, que les estoy... les estoy saboteando. ¡Hijo de puta, joder! ¡Eh! 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 ¡Hijo de puta! ¿Sabéis lo que voy a hacer? A partir de ahora voy a robaros todo. Voy a ser criminal. Eh. A partir de ahora vienen los megaladrones. Confía. Que no liberes, hijo de puta. Pociones, tirar. Tira, tira. ¿Qué estás liberando todo el PC? ¡Eh! ¡Hijo de puta, ¿qué haces? ¿Qué haces, hijo de puta? Chavales, ya he desempacado las maletas. ¡Perfecto! ¡Bienvenido a casa, Joshua! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenido al equipo ganador! El equipo aburrido. El equipo de pantallear, de tryhard, de que as... Pero, pero, ¿qué me están diciendo? Si teníamos un pantallear nosotros que ahora... Pero si estabas tú pantallando con el... ¡Pero ya no está! ¡No! Esas cosas ya no pasan con el... ¿Sabes cuál es la ironía, Samor? Que estaba yo pantalleando. ¡Perfecto! Y ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya eres reformado. ¡Hostia, qué asco de equipo tenemos! ¡Pero si la mitad del equipo es mío! ¡Si me siento como en casa! Para que te... Para que te sientas como en casa. ¡Hijo de puta! Ve a recibimiento, eh. La mitad del equipo es mío. Chicos, pequeño inciso, ¿vale? Y es que al cambiar de lado mi cámara y mi pantalla del juego... Me equivoqué poniendo la escena que no era y se ve un poco cortado, ¿vale? Pero al poco de empezar el combate contra el administrador ya lo cambio y lo pongo bien. Simplemente era eso. Es que la lié un poco ahí y me di cuenta, pues, al poco de empezar el combate. Más que nada, para que lo sepáis, ¿vale? Ahora sí, chicos. Con esta cara se viene el combate de la historia. Preparaos para ver esto. ¡Let's go! Bueno, Samor, tú que sabes más de esta room, abrir con el Kanga Han Mega está bien, ¿no? Y más sabes, Samor, de la rompia. ¡Puta madre, bro! No te preocupes que estás con el tontito de la suerte. Es que, es que no sé, es que no sé si querés remontar la serie o esperarme a que salga un cambio de equipos. Eh, tranquilo, Fe, tranquilo que yo no voy a cambiar, eh. La estrategia maligna sería sabotear tus equipos, que tengas mucha muerte y luego irte. En verdad, cuidado. Bueno, chavales, se viene combate contra los comandantes, ¿no? Se viene combate full comandante. Vale. Que raro me siento aquí. Es que me siento descuadrado, me siento descuadrado. Sí, me siento descuadrado. Vale, ¿estamos ya? ¡Entramos! Venga, amigo. Vamos para adelante, Josh. Le ganaos. Mucho texto. ¡Ay! ¡Oscar! Eh... Cuidado, no pillen absolutamente ningún Pokémon, eh. No, no, vamos. A mí, Samor, que es la rata más absoluta que he visto en mi vida, eh. Samor, lo que voy a hacer es poner detratos de abuso. No te preocupes. Me parece bien. Traduzco el mensaje de Zen. Oscar, tú eres peor que Samor. No la líes. ¡Cómo me alegro de esa otra vez que ha tirado un buffe! ¡Ay, qué buena! ¡Dios! ¡Qué bien empezamos! Y me abren con Matié. Grande, Matié, venga. Por cuatro mega... Mega evolución. Puñito incremento. Bye, bye. Por cuatro nos posicionamos a más dos. No hemos empezado... No hemos empezado muy bien, que digamos, eh. ¡Ja, ja, ja! Escucha, eh... Oscar, Matié vuelve a casa con mamá. Ya verás tú. Conmigo. Silencio. ¡Silencio! ¡Callaos! No quiero saber nada de vuestro equipo. ¡Oh, vale! ¡Ay, qué joputa! No pasa nada, no pasa nada. Otra, otra. Le damos. Vale, vale, vale. Puño incremento. Let's go. Puño hielo. Puño hielo. ¡Es más rápido! ¡Nooo! 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 Oye, oye. Queda. Queda. Queda demostrado que la suerte la tiene, Samor. Oye, oye. Oye. Ha saltado crítico congelado, tío. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto, tío? ¡Perfecto! ¡Perdad! 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 Vale, sigue, 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 sigue. Espera, Samor, ¿tú crees que…? ¡Si tu vida salgo! Vale, no, no. No nos hechichemos, Rivas, Rivas. Vamos a jugar con… Sí, sí, sí. Todo he estado, creo. Rivas, tranquilito, y ya está. Porque nos hechichamos con este y nos enciende en el culo, ¿eh? ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! ¡Buena, Dios! Qué bien, ¿no, chavales? ¿Qué tal te lo estás pasando en el Team X, Zen? ¡Vale! Escuchad, Zen ya lleva en el Team X desde el principio de la serie encubierto, así que no pasa nada. ¡Surfito! ¡Surfito, Yosu! Ya pa' estar. No flinchea, no flinchea, tranquilos. ¿Cómo, Juan? ¡Hijo de puta! Bueno, da igual. Otro. Hostia, ¿te das cuenta que hacía crítico congelado, bro? Sí. Espera que ya estás flincheando, eh. ¡Bajo un vídeo! ¡Ese monto todo el equipo! No se beneficia del experto, no se beneficia del experto. Vale, Yosu, te comento. Eh… Tenemos… Que no se beneficia del qué, eh. Ya, ya, ya. Del experto, del experto, del experto, creo, eh. Tiene un sur más, ¿no? Y mata, pero nos mata, hijo de puta. ¡Nos mata! Vale, vale. Lo mata, lo mata, lo mata. ¡Mata a todo nuestro equipo! ¡Mata a todo nuestro equipo! ¡Mátale! ¡Mátale! Chavales, perdón. ¡Hostia puta! ¡Que bueno! ¡Que estaba grabando… ¡Que estaba grabando la pantalla un poco cortada! ¡Perdón! ¡Perdón, amigo! ¡Ripe! Chavales, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Que turno uno de un combate en el que me cambio de equipo. ¡Ya he perdido! ¡Mira mi equipo! ¡Me matan todos! ¡Me matan todos! Oye, este puede tener… ¡Venga, deja de llorar, eh! ¿Está todo bien en el OBS? Sí, sí, sí. Está todo perfecto. ¡No, no está todo bien! ¡No, no está! ¡Perdonad, chavales! ¡No pasa nada! ¡Deja de llorar! ¡Pensemos! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Estáis en el equipo perdedor, chavales! Vale. ¿Quién nos va a sacar? Llega un concha de Anzayama. Eh… Joder, espérate que se me ha ido la cabeza. ¡Electros! 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 Nos puede… Bueno, tampoco creo que nos… Eh… Yo diría… Mano, Rivas no, que te puede dirigir a Drenado. ¡Lumo no envite, Quineo! ¡Lumo no envite! ¡Lumo, Lumo! ¡¿Para qué lo sacrificas?! ¡Pues porque también muere concha! ¡¿Qué hago?! Escúchame, ¿nos puede hacer algo a Rivas en el caso? Eh… Sí, puede dirigir a Drenado. Sí, 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 sí. Oye, el balazo. ¡Otra vez tengo! ¡Jajaja! ¡Perfecto, bro! ¡Que lo pases bien con Óscar! ¡Date de miedo! Oye, tío. Oye, tío, ya está bien. Vale, Josu. Tenemos Lumon firme con el carbón… ¡Que haces eso de perra! ¡Eso es 50 veces! ¡Lo baja, lo baja, lo baja! ¡Lo baja, lo baja, lo baja! ¡Dale, le reventamos! ¡Ah! ¡Con el carbón lo baja! ¡Mega envitón! ¡Ahí va! ¡Ay, puta! ¿Dónde tienes las pociones? Espérate, espérate. ¡No, aguanta, 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 aguanta. ¡Eeeeh! ¡Que desastre es eso! ¡Que desastre es eso! ¡Que desastre! Escucha, esto puede tener golpe bajo. ¡Escuchá, esto puede tener golpe bajo! ¡Escuchá, envite, envite! ¡Escuchá, por si, por si! ¡Pero, pero no! ¡Se ha caído de concha, se ha caído de concha! ¡Se ha caído de concha! ¡Pero que concha muere, gilipollas! ¡Me la saca, Henry! ¡Y que sacamos al logro! ¡Veo, veo problemas en el Team X! El logro aguanta. ¿Estás contento, Josu? No es crítico, 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 no es crítico. ¡Hostia! Vale, Rotom ha dicho, ¿no? Sí. Eh... A ver, ¿qué Rotom es? Esa es la pregunta, loco. ¡Qué liada, qué liada! ¡Si no estamos de crítico, ganamos! ¡No, cabrón! ¡Que si no estamos de crítico, ganamos! ¿Qué Rotom puede ser, bro? ¡Kangaskan mega! Yo creo que aguanta y metemos su retribución o golpe bajo. ¡Oye, oye! No hay ningún Rotom que nos pueda... ¡Uno menos, Team X! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Dos menos, dos menos, eh. Vale, puño hielo. De locos. Vale, este es el de ahí. ¿Qué es esto, tío? Vale, tengo una idea, tengo una idea. Puño hielo, puño hielo. Super eficaz. ¿Qué es esto, tío? Eh... Es vidasfera, se va a matar el mismo de Tajo Umbriol. ¡No! ¡Puño hielo! ¡No se mate, hijo de puta! ¡Que era que has comentado! Aunque sea super eficaz, puño hielo va a quitar más que retribución 2-5. ¡Hijo de perra! Sí, 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 sí. Está roto, eh. Que no, que es vidasfera. Let's go. Reputa. ¡No hay vidasfera, la que has comentado, hijo de perra! ¡Ganamos a la comandante sin bajas! Es la primera vez que puedo sentarme después de un combate a disfrutar cómo revientan al equipo contrario. ¡Perfecto! Estás en el equipo correcto. Mirad, mirad, mirad mi equipo. Mirad mi equipo. El Pokémon que puede cargárselo. Lo congela en turno 1 de un crítico. Admito que estamos... Está tocando la varita, con la varita mágica. Ese es el mejor episodio de la serie, Yosu. Increíble, chavales. Oye, chavales, este puto episodio se merece un like. No, no discuto. ¡Párate! ¡Aguanta! ¡Aaah! Y un comentario, eh, perro. ¡Tanto llorar! ¡Qué vergüenza! ¡Has sacrificado a vos por la cara, cabrón! ¡Pero cómo que has sacrificado, hijo de la gran puta! ¡Es que hago! ¡Dime qué hago! ¡Perfecto! Estás llorando. Dime los vuestros desde dentro. ¡Al Vegeta, al Vegeta, al Vegeta, al Vegeta, al Vegeta! ¡Alicea que no nos mete con el rayo, gilipollas! ¡Vegeta! 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 No, como tenga enfado o algo así. ¡Qué vergüenza! ¡Ah! Y con el otro no te preocupa que tenga enfado. Olvídate. También es verdad. ¡Venga! ¡Eh! ¡Escabar! ¡Tira, tira, tira! ¡Colmillo hielo! ¡Colmillo hielo! ¡Qué vergüenza, chavales! ¡Eh! ¡Puño hielo puede, eh! ¡Colmillo hielo! Sí, 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 puede tener, puede tener, eh. Espérate. No puede, no puede. Escucha. Siéntelo y disfruta. No va a tener el colmillo hielo. No va a tener el colmillo hielo, puerto. ¡Puño hielo! Espérate, que te lo va a aguantar. ¡Al lobby! Te lo va a aguantar. O sea, qué lobby ni qué lobby, cabrón. Mira, y aguanta otro ahora. No, 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 no. Lo va a dejar. ¡Eh, chavales! ¿Todo bien por vuestra casa? ¿Os quieren vuestros padres o algo? No, ninguno de los padres quieren. No haces más que llorar, chavales. Si estaba aquí esperando a que termineis, porque ya no lo hemos pasado. Chavales, que nos han saboteado un puto wibite crítico con geación. Eso es, Dios. Eso es. El día soleado, como el día rabiante que hace hoy. Ya es, eh. Tranquilo, siéntelo. ¡Cállate, cállate! Que ya me da rabia en mi equipo, imagínate ahora. ¡Ah, que jode, Dios! Me cago en mi mano. ¡Mold 3! ¡Mold 3! Sigue, 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 en verdad, ¿no? ¡Perfecto! Si sigue, 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 tranquilo, sigue. Dime que te curan después de este combate, por favor. ¡Ah, que no obtiene! ¡Ja, ja, ja! ¡Titulado, titulado! ¡Titulado, titulado! ¿Por qué tiene medio equipo con protección? ¡Ay, qué putada! ¡Ah, joderse, puerco! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué tiene medio equipo? ¿Por qué tiene medio equipo con protección? ¡Maldicaste, fallador! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué me va a hacer, si lo ma- ? ¡Nooo! ¡Están, gualero! ¡Pierda volador, pies de volador! ¡Están, escábale! Dejate, dejate. Sí, escábale, escábale. Dejate. ¡Qué velocidad tiene este bicho para verlo súper veloce! ¡Están, escábale, ven, escábale! ¡134! No, este es este. ¡Rip! Sólo puede concha. ¿Cómo que este, este? ¡No, no, no, no! ¡BroBroBro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Dejate las pollas de la boca Yo sacrificaría Ahí, mételo para que te metan un tajo aéreo ¡Cállate! Golpe gratis para Montres Vale, al próximo caes Vale, al próximo caes ¿Quieres callarte, sucia rata? No os quejaréis que tenéis todos los Pokémon Que estaban en mi equipo ¿Le has puesto rayo, puerco? Sí, llevaba, llevaba rayo ¡Venga, venga! ¡Un crítico! ¡Qué suerte, tío! ¡Cállate, cállate! Oscar, Oscar, te pido perdón ¡Qué suerte tenéis! Oscar, te pido perdón desde el inicio de la serie ¡Aquí se va un Rotum! Vale, no pase, no pase El dragalje, el dragalje, el dragalje ¿Pero qué Rotum era? No lo sabéis ¡Ah! Sácalo, sácalo del dragalje Sácalo, sácalo ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Es el nevera, es el nevera, seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Sácalo, sácalo! ¿De qué me sirve tener un support si no estás mirando? ¡Ah! ¡Es la nevera, es la nevera! ¡Estaba concentrado viendo cómo nos descuartizaba un Weavile! ¡Joder! ¡Lo quemamos! ¡Ahí está! ¡Buena esa! ¡Paraflinch ahora! ¿Te imaginas que flota? ¡A la tajo aéreo! ¡Va a hacer tajo aéreo o pollas! ¡Sí, sí va a hacer tajo aéreo o pollas! ¡Sí, pato! ¡Qué suerte tenéis! ¡Vale, escúchame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué suerte tenéis, tío, eh! ¡Pero no vale escargar más, tío! ¡Pero que no los mates, gilipollas! ¡Ay, Dios! ¿Son combates seguidos? ¡El puto seguidio! ¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer! ¡Son dos combates, ¿qué dice? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué dice el loco! ¡Como si nada! ¡Es feliz, te dice! ¡Qué asco de chaval, qué asco de chaval! ¡Cómo he podido aguantar tanto tiempo ahí, tío! ¡Oh! ¡Ah, pero ahora te cura, creo, eh! ¡Llega el compa, llega el compa! ¡Vale, pues! ¡Perfecto! ¡Vaya capitulón, loco! ¡Le dices que no, verdad! ¡Le dices que no! ¡Vale, vale! Vale, como quieras. ¡Chavales, por aquí vamos a dejar este capítulo maravilloso para mí! ¡Porque, Oscar! ¡Qué capitulón! ¡Oscar, hace tiempo te vi poner un tuit! ¿Qué retuiteabas algo que decían de, en cuanto pueda, Oscar? O que lo dijiste en un directo, cabrón, me ibas a traicionar, ¿verdad? Pues, oye... ¡Hostia! Tranquilo, tranquilo, bro. ¡Te preocupes! Ahora te quedas que... ¡Estás pegando demasiado el raterío de Shammur, hijo de perra! ¡Yo era tu amigo! ¡Josu, vamos a ganar esta serie! ¡Sí, Dios! ¡Sí, sí! Pues nada, chicos, espero que hayáis dejado un like, comentario y lo que salga del tejido escrotal, porque esta serie es del Team E, chavales. ¡Misiva! ¡Qué chaquetero! ¡No sabe el nombre de los equipos! ¿Has visto qué chaquetero? ¿No se han tenido los colores? Me da vergüenza, me da vergüenza. ¡Pero, pero, pero! ¿Sabéis los colores que siento de verdad? ¡Los de la victoria! ¡Misiva! ¡Venga, fuera! ¡Un saludo en la fantasía!